Hoy es un día muy especial, porque alguien muy querido está cumpliendo 69 años. Yo desde que tengo uso de razón, nos ha acompañado a mi familia y a mí. ¡Feliz cumpleaños, Cepol! Y gracias, gracias por acompañarnos todos estos años, sobre todo en los días fríos. Cepol se frota y el alivio se nota. ¡Feliz cumpleaños!